Barra lateral, remitir. Versión 6.7. La opción remitir nos permitirá previo posicionamiento en una de las notas de pedido de la zona de filtrado. Confeccionar un remito rápidamente, vinculado en principio a la misma empresa de la nota de pedido donde nos posicionamos en el paso anterior. También, es posible, modificar la empresa y el contacto asociado a este remito, presionando en el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo. Una vez cargada toda la información, presionamos en Aceptar. Para confeccionar nuestro remito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!